Gracias, diputado presidente. Qué pena que mi participación la tenga que modificar por los dichos que se estuvieron en esta tribuna las diputadas de Acción Nacional. Cuando ustedes mencionan que somos dos visiones de país, por supuesto que somos dos visiones de país, porque en Morena pusimos enfrente a los más pobres y a las más pobres de este país, porque en Morena defendemos que por el bien de todos primero los pobres, porque en Morena le quitamos el privilegio de unos cuantos para una mayoría, porque en Morena hemos dicho una y otra vez que las decisiones se toman para el pueblo y por el pueblo. Hoy vienen aquí a señalar que les importan las mujeres, que ustedes fueron los que inventaron las instituciones y la defensa de las mujeres. Pues será en cascarón, compañeras, será en una careta falsa que ponía la oposición, porque yo quiero recordarles que en la época de Peña, de Felipe Calderón, de Salinas de Gortari, era cuando a las mujeres más nos asesinaban, era cuando a las mujeres más les desaparecían. Y era cuando se defendía a unas cuantas a las mujeres del poder, como es la primera dama, esposa del espurio, traidor de Felipe Calderón. A usted le guardaron la espalda, a su sobrina cuando se apagaron las vidas de los niños de ABC no hubo justicia. Ustedes se preocupan por las mujeres, pero de las mujeres empoderadas, de las mujeres del dinero, de las mujeres que ni siquiera tienen idea de la necesidad que es tener dinero día a día para salir adelante. Eso ustedes no lo conocen, no conocen a la mujer del campo que se para temprano todos los días para sacar adelante a su familia, no conocen a las mujeres que son acosadas en el transporte público, porque por Dios, ustedes no ocupan el transporte público. Ustedes no conocen a las estudiantes, porque les recuerdo que en el 68 también había mujeres y que hicieron atacarlas, denigrarlas, golpearlas, así como fue el caso de Ayotzinapa, así como fue el caso de Atenco, así como fue el caso de Tlayaya. Ustedes no les han importado a las mujeres ni en sus gobiernos, ni ahora ni nunca. Hoy vienen con un falso debate de ser las defensoras del feminismo, de ser defensoras de la igualdad. Cuando en sus partidos hubo la participación de las mujeres, cuando en sus gobiernos hubo paridad en las secretarías, con el expresidente tuvimos a la primera mujer secretaria de gobernación que tenemos aquí sentado, que está del lado de la izquierda. Aquí tuvimos a la primera secretaria de seguridad, que también es de la izquierda. El feminismo lo han abanderado las mujeres más pobres de este país por la lucha y reconocimiento de nuestros derechos, por la lucha de la progresividad de los mismos. Y somos no sólo las que estamos en la izquierda, sino las mujeres de allá afuera, que salieron a las marchas, que alzaron la voz, que se unieron en un solo eco para pedir justicia, porque ustedes nunca les importó las familias de mujeres desaparecidas, porque ustedes, sus gobernadores panistas, decían que las mujeres desaparecían porque se iban con el novio o porque les decían con cuatro letras que empieza con P y acaba con A. Eso decían sus gobiernos de las mujeres. Ustedes, el feminismo más cercano que conocen son las señoras que hacen trabajo doméstico. Eso para ustedes es el feminismo, decir qué buenas somos y yo contrato a personal de limpieza para mi casa, pero no conocen otra cosa. Ustedes, a lo único que se han dedicado es a lucrar con las banderas de la izquierda, no sólo con las mujeres. Ustedes no son resistencia, son la decadencia de este país. Ustedes ahora lucran con las banderas de la diversidad. La legislatura pasada no pudieron ni comprobar sus acciones afirmativas. Ustedes se dicen defensoras de la igualdad y cuando viene el presupuesto son las primeras que votan en contra de los presupuestos. Se dicen a favor de las mujeres y votaron en contra del programa de adulto mayor que llega a esas mujeres que sufren brecha salarial. Aquellas mujeres que por el tema de cuidados no van a tener una pensión de retiro por trabajo y que a este gobierno de la Cuarta Transformación les hace llegar una pensión de adulto mayor para el reconocimiento de todo su esfuerzo y trabajo de nuestras mujeres mexicanas, de nuestras mujeres que día con día se han ganado la vida. Así que, compañeras, no finjan que les interesan las mujeres. Desde aquí, desde el Grupo Parlamentario de Morena les decimos a todas las mujeres que nos escuchan allá afuera, a las niñas y adolescentes que hoy tenemos presidenta y es una mujer transformadora de izquierda, es Claudia Sheen Bampardo quien va a seguir luchando para que las mujeres estemos al frente y nuestros derechos al centro. ¡Que viva el feminismo, que viva la igualdad y que vivan las mujeres de izquierda y transformadoras! ¡Viva!